¡Escóndete! ¡Basta de quejarte! ¡En un momento ni lo recordarás! ¡Pero lo va a matar! ¿Por qué no se lo vamos a permitir? Llevo mucho tiempo evitándolo. Ella no está bien. ¿Sabes? Deberías agradecerme. Igual, ¿para qué sirven las almas? Solo son un recipiente para el dolor. Casi te envidio. Bien, el caldero. Sin él las almas no le servirán de nada. Yo la distraigo. Tú libera al lobo. Luego rompemos el caldero. ¿Segura? No. Pero hay que salir de aquí. Anda. ¿Qué? ¡Abuela! ¡Te dije que no volvieras aquí! ¡Eso es mírame! Es todo lo que he logrado olvidar. Y tú sigues aferrada a mi memoria. No tiene que ser así si el Ragnarok está en camino. ¿No prefieres enfrentarlo junto? ¿Qué ha hecho el destino por alguien? Era el destino de tu madre morir tan joven. Era el destino de tu padre. ¡Sacrita cosa tonta! No te abandonaré. ¿Traquiste a un amigo? ¡Loki! ¿Loki? ¡Suelta! ¡Aaah! 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 ¡Lárgate de mi casa! Por aquí, sígueme. Por aquí. Así es. ¡Corre! Por aquí arriba hay un camino para volver a su cocina. ¿Dónde estás? ¿Quieres regresar ahí? Te lo dije. Tenemos que hacerlo. ¡Puedo escucharte! Por allá. ¿Por allá? Hay que destruir ese caldero. ¿Puedes balancearte? ¿A dónde fuiste, eh? ¿Te ocultaste? Deberías haberte quedado escondida Con tus pinturas, niña ¡Aléjate de eso! ¡El campeón de los Jotnar! ¡Aquí en mi humilde casa! ¡Divirtiéndote un poco antes de que tu padre muera! ¡No hables de mi padre! ¡Tú harás bien como un mozo de cuadra de Odín! ¡Cállate! ¡Estoy segura de que serás tan buen padre que te olvidarás de tu bien! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Aquí su oportunidad al margen de Caldero! ¿Por qué estás aquí? ¡Durada! ¡No! ¡Largo! ¡Debo levantarme del piso! ¡Son unos gigantes lamentables! ¡Los dos! ¡Hay una vela por aquí! ¡Quizá la jorda que la golpeo! ¡No! ¡No nos olvidemos! ¡No nos olvidemos! ¡Me vergüenza que seamos parientes, niña! ¡No nos dices en serio! ¡Aléjate de mí! ¡Springante, Glonkur! ¡No tocarás mi caldero! ¡Qué! ¡Sacación! ¡Cuál es la fuerza que te toquen! ¡Debería disipar su magia! ¡Están durvidas! ¡Sacación! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! 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 ¿Por qué te empeñas en hacerme daño así? ¡Sí, niña! ¡No te he hecho nada! ¡No puedes seguir robando almas! ¡Son solo animales! ¡No, no, no! ¡Ven, cálmame! ¿Y yo qué te hice? ¡Bren, na, ven! ¡Es todo lo que tengo! ¡Springante y Glowboot! ¡Déjame en paz! ¡No! ¡Detente! ¡No! 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 ¿Qué es? ¡No! ¡No! ¡Suerte! ¡Detente! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Es mío! ¡No! ¡No! ¡Déjame! ¡No! 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 ¡Ah! 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 Las dos cosas! ¡No! 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 eres nota y nadie te recordará. Ni siquiera Loki. Solo serás un capítulo olvidado en su historia. Estará muy ocupado llorando a su padre. Si te vuelvo a ver, desearás haber muerto con tus padres. ¿De verdad está bien dejarla aquí? ¿Qué tal si sale a buscar...? Solía dejarme comida. ¿Qué? Sí. Dijo que yo no le importaba, pero a veces despertaba y veía un pedazo de pan junto al fuego, horneado como siempre lo hacía ella. No es un monstruo, ¿sabes? Está perdida. ¿Quieres caminar? Por aquí. Hay que llevarte de vuelta. Has estado fuera más tiempo del que crees. Angerboda. Está bien. Después de mucho tiempo. Volveremos una vez que lleguemos al otro lado de este paso. Muy bien. ¿Dos de tres para ganar? Atreus. ¡Vamos! ¡Compitamos! Sé lo que haces. Sabes que quieres la revancha desde la última vez. Y te lo agradezco. La última vez yo gané. Seguro que fue un empate. Ya sabes que no. ¡Demuéstralo! ¡Uno, dos, tres, ya! Bueno. ¿Vienes o no? ¡Ya, ya, ya! ¿Tu zorro? ¡Ay, no puede ser! ¡Cuidado con ese giro! ¡No tengo idea de qué estás diciendo! Este campo siempre huele delicioso. Supongo que tu nariz está mucho mejor así y no te distraigas demasiado. ¡Ay, vamos! Tú estás cansado, ¿verdad? ¡No lo creo! ¿Vas a dejar que te golpee de nuevo? ¡Oh, ya! ¡Estas patas no pueden llevarte muy lejos! ¡Ya casi! Oye, ¿qué hiciste que me exigieran? ¿Exigirte? ¡Si cabalgaste un zorro mágico! Loki, Atreus. Gracias. Lamento que haya sido tan dura contigo. Yo igual. Bueno.